1, 2, 3, 4 Navidad, que linda eres Con golpano ¡Oye! Otro año que pasa yo tan lejos Toda Navidad sin ver a mi gente Madre yo te pido un mil de veinte Que en el año nuevo me recuerde Que en la mesa pongas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Y su padre siempre a rebosar Y al llegar a la medianoche Cuando recién no se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pidele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene este presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene este presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Anda Para toda la gente linda de Neiva En este enero del 2019 Un abrazo ¡Oye! ¡Anda! Otro año que pasa yo tan lejos Otra Navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerde Que en la mesa pongas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copa te siente a rebosar Y al llegar la medianoche Cuando recién no se confundan en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene este presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene este presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte ¡Anda! ¡Chica! ¡Qué sabor! ¡Combo hispano! ¡Ay! ¡Oy! ¡Báilalo! Otro año que pasa yo tan lejos Otra Navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerde Que la mesa ponga su lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté Que para brindar Y yo para que siempre a rebosar Y al llegar la medianoche Cuando recién no se confundan en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene este presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene este presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene este presente Vamos a desear de buena suerte Que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene este presente Vamos a desear de buena suerte Que Dios lo guarde de la muerte Y que Dios lo guarde de la muerte